¡Tú y tú! ¡Oh, no! Ni lo sueñes, abuelo. Pero yo quiero bailar y... ¡Moverme! ¡Ah! Es gracioso. Es un anciano en un cuerpo joven. Me cansé de que me traten así porque soy... un... Viejo. ¡Viejo! ¡Ah! Si tan solo pudiera encontrar a alguien que odie ser joven... ¡Ah! Seguro es que son lo bastante mayores para enfrentar esa amenaza. Por supuesto, presidente de la ciudad. ¿Nos tratará con respeto si salvamos la ciudad? Por supuesto. Les haremos... Una fiesta de la victoria en el restaurante para adultos del travieso Roy. ¡Chihuahua! ¡Salud! ¡No! ¡Chihuahua! En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos. ¡Chihuahua! ¡Ying Yang Yo! ¡El hue! Gin es mística y tiene poder Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer Ya pelea con su chihuahua Yo corto, yo rompo Les enseña su maestro yo Es un oso, panda, viejo y gruñón En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana, pelea los dos ¡Ying Yang Yo! 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 Fuerza y magia se juntarán Y a los villanos combatirán ¡Voy, mamá! ¡Ying Yang Yo! ¡Ying Yang Yo! ¡Deja de molestar! ¡Prepárate, perro robótico, para morder el polvo! ¡Chihuahua, chihuahua! ¡Mess Racer 2! Sabía que no podrían ¡Ying Yang Yo! ¡Ah, pero! ¿Qué es esto? Permíteme Sé cómo apartar a un perro Se distrajo con la carne ¡Qué tonto! ¡Guau! ¿Van a una fiesta? ¡Súper! ¿De qué hablarán? ¿Música? ¿Cosas de niñas? ¿De chicos? ¿De vestidos? ¡Sí! ¡Carne! ¡Escuchen todos! ¡Hay fiesta de la victoria! ¡En el local de Roy! ¿También vamos, verdad? ¡Mentí! ¡Ese lugar es para adultos! ¡Niños tendrán que festejar en otra parte! ¿Y a dónde iremos a un lugar para niños? ¿Quieren tomar el té conmigo? ¿Tomar el té? ¡Derroté a un sabueso Gu! ¡Soy un guerrero Gu-Fu! ¡Sí! ¡Yo soy una princesa hada! ¡Mañana seré una elfa! ¡Wiii! ¿Podemos irnos de este horrible lugar? ¡Ay! Solo quiero ganar esta muñeca para que la noche no esté totalmente perdida. ¡Agarré algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper Zooken! ¡Es un cronologicum! ¿Cómo sabes eso? ¡Tiene una etiqueta! Un aparato mágico que puede hacerte más joven o más viejo, pero solo si encuentras a alguien para intercambiar edades. Sí, pero ¿dónde encontraremos un viejo que nos done un poco de su edad? No lo sé. Con la edad, viene el precioso don de la sabiduría. ¡Sal del camino, anciano! No creo que encontremos a alguien dispuesto a renunciar. ¡Oh! ¡Por amor a la maldad! ¡Yo! ¡Elíjanme! ¡Y lo haré! ¿Estás seguro de hacer esto? ¡Gragler es uno de los malos! ¡Chihuah! ¡Tienes cerca de 180 años! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Estoy aquí! Perdón, creí que no estabas escuchando. ¡Cronologicum! ¡Escúchame! ¡Intercambia las edades de los tres! ¡Haz los mayores! ¡Cabe juventud! ¡Usa tu poder y... ¡Sí! ¡Nuestra edad y juventud ahora cambiarás! ¡Gracias por usarme para la maldad! ¿Y eso? Nada, nos vemos. ¿Crees que funcionó? ¡Espero que sí! ¡Oh! ¡Chihuah! ¡Mírame! ¡Mira mi cuerpo escultural! Por fin tienes un cuerpo musculoso para mostrar tu bobería congénita. ¿Y yo? ¡Soy todo un bombón! ¡Lo sé! Los hombres por fin te oirán cuando hables del medio ambiente. ¿Qué hacemos ahora? ¡Yo sé! Y pienso que si todos plantáramos un árbol, el mundo sería un lugar mucho mejor. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me entiendo muy bien! Quiero dos entradas. Ambos somos mayores de edad. Creo que esto es horroroso. ¡Es verdad! ¡Por eso no miro! ¿Cuánto llevamos? ¡15 minutos! ¡14 minutos! Bueno, yo no tengo miedo, pero sí, ¿tú te quieres ir? No, si tú lo disfrutas. Oye, abuelo. ¿Puedes quitarte el sombrero? ¿A quién llamaste, abuelo? ¿Camarero? ¡Camarero! ¡Hola! ¿Camarero? Solo digo que si todos plantamos un árbol, tal vez... Oye, abuela, ¿por qué no te callas? ¿Qué tengo que hacer para que me den algo de comer? No lo sé, abuelo. ¿Salvar a la ciudad de la vejez? ¿De qué hablas? Ya salvamos la ciudad de uno. ¿Ah? ¿Yang? ¡Vaya! ¿Quién es ese fósil? ¡Ciwá! ¡Yo soy ese fósil! Antes era yo, pero esos días terminaron. ¡Nos engañaste! ¡No sé! ¡Pobre del viejo Kragler! ¡Usa pañales de anciano! ¡Jamás podría ser una amenaza! ¡Vamos! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡Antes de que seamos viejos! Observen esto. ¿Listos? Esto será muy dulce. ¡Ahora! ¿Quién quiere celebrar en casa de Kragler? ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí, guá! ¡No debemos desear crecer tanto! ¡Eso me recuerda! ¡Woo-hoo! ¡Gané! ¡Atrapémoslo! ¡Y rápido! ¡Buscaré mi espada! ¡Levanta mis dientes! ¡Muévete más rápido! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¿Por qué tiene que vivir en la cima de esta montaña? Tal vez le gusta la vista. ¿Ahora lo defiendes? ¡Sólo decía! ¡Apaguen esa música infernal! ¡Oh! ¡El elevador! ¡Y ahora lo dices! ¡Chicos! ¡Tengo comida! ¡Woo-hoo! ¿Ese es Kragler? ¿Por qué no traje mis gafas? ¡Tú no tienes gafas! ¡Deja de molestar! ¡Miren eso! ¡Son ancianos! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Esperen! ¡Ellos no tienen nada que ver conmigo! ¡Solo! ¡Solo! ¡No! ¡Arruinaron mi fiesta! ¡Pagarán por eso! ¡A mí me parece que tú subestimaste el poder del Woo-Foo! ¿No es verdad? ¡Galletas en ese! ¡Podemos derrotar al malvado! ¡A mí me parece que tú subestimaste el poder del Woo-Foo! ¿Qué haremos? ¡Somos viejos! ¡Él es muy joven! ¡Hay que distraerlo con las cosas que nos gustaban cuando teníamos su edad! ¡Wow! ¡Ser viejo es el más sabio! ¡Despídanse, babos! ¡Del Super Maze Racer 2! ¡Sí! ¡Carne! ¡Sí! Ahora, ¿en qué estaba? ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Nos convertiré en... Deberíamos irnos! ¡Ya es hora de dormirnos! ¡No tengo que escucharte! ¡Ya no eres un bombón! ¡Galletas y leche! ¡Casi los derroto! ¡Casi vuelvo a ser joven! ¡Caracoles! ¿Qué? ¿Ahora tendré la juventud solo con tocar las cosas? ¡Vaya! ¡Qué buen efecto secundario! ¿Qué usaré? ¡Vengándome! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero primero, Maze Racer 2! ¡Y carne! No me gusta. ¡Ya vámonos! Está bien. ¡Mejor no! ¡Mira! ¡Un scooter! ¡Es el mejor scooter del mundo! ¡Y es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Olvida eso! ¡Ayúdame! ¿Qué hago? ¿Sigo pensando lo mismo? ¡Acabó! Si hubiera sido real, estaría muerta. Pero no lo fue. Amo ese scooter y es mío, mío, mío. ¡Yang! Un verdadero guerrero wufu conoce el significado del autosacrificio. ¿Ven la bañera? Sí. Quería comprar una más grande, pero ustedes deben comer. Autosacrificio. Fue la prueba de hoy. Tú, Yang, fallaste. No puedo creer que eligieras un vehículo antes que a mí. Entonces, créelo. Eres un tremendo egoísta. Yo jamás preferiría una muñeca. ¿Qué es eso? ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Te amo! ¡Es mía! ¡La quiero! ¡Es la muñeca más querida y adorable que existe! ¡Por solo 10 millones en efectivo! Mi horrible hija Tiliman también quiere la muñeca. ¿Renuncia a ella o... o... ¡Probarás la caricia de mi masa! ¡Esta es una amenaza real! ¡Chihuahua! ¿Te ayudo? ¡No, estoy bien! Muy bien. No temas, mi pequeña muñeca adorable. ¡Yo te ganaré! ¡Gin lo jura! ¡Sí! No puedes resistir mi ternura. ¡Zarnot! Oh, maestro de la noche. Estaba a punto de... llamarte. ¡Por supuesto! ¿Cómo va tu misión para infiltrar el gimnasio del maestro Joe? Tal como fue planeado. Entraré al gimnasio del maestro Joe. Activaré la bomba. Y me vengaré de mi enemigo Yang. Es decir... Me gusta el arco iris. Hermana... ¡Golpéalos! Para ganar el juego tienes que golpear al troll. No quiero hacerles daño. No les duele. No, claro que no. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Súper bien! ¡Suscríbete! ¡Es un scooter! ¡Y es mío, mío, mío! ¡Chihuah! Llévate el scooter y deja esa muñeca o te enfrentarás conmigo. Llevaré la muñeca. ¡Sí! ¡Y pronto morirás! Es decir, llévame a casa para poder amarte. ¡Gracias, gracias! ¡No lo digas! ¡Nunca! ¡A nadie! ¡Qué tierna! ¡Tengo el sombrero perfecto para ti! Practiqué autosacrificio. ¿Recibiré una recompensa? La recompensa es el propio sacrificio. ¡Chihuah! ¿Ves esto? Sacrifiqué la lavadora de platos para tener una gran bañera. ¡Seca esto, ¿quieres? No soy más que un sirviente gufú. ¡Qué vida! Aunque, eres muy bonita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Primero romperé tus platos! ¡Luego, eh... ¡el cuello! Bien, suficiente amor por hoy. Te desconectaré. ¿Qué pasa aquí? ¡Esta muñeca me atacó! ¿De qué hablas? Solo quiere darte un abrazo. Te amo. ¡Vete a tu tumba! ¡Sarnot! ¿Por qué no has activado la bomba todavía? ¡El odiado debe probar la derrota! ¡Luego, pulverizaré a su hermana y el gimnasio! Bueno, ese era el orden que yo tenía pensado. ¡Sarnot! ¡Yo no te he autorizado para improvisar! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dijiste algo? ¡Tu señal se está perdiendo! ¡Te llamaré de vuelta! ¡Espera! Bien. ¿Dónde estaba? ¡Oh, sí! ¡Venganza! ¿Dónde estaba? ¡Sí! ¡Venganza! ¡Activar presión hidráulica! ¡Máximo poder! ¡Ven acá, preciosura! ¡Ven a jugar conmigo! ¿Qué pasa? ¡Te amo! Aquí tienes, bola de pelos ¡Suéltame! Muy bien ¡Un tiro perfecto! ¡Y los fanáticos se vuelven locos! ¿Qué es todo ese ruido? Es el que aún respira ¡Oye! ¡Suelta, Percy! ¡Tu muñequita trató de matarme! ¿Persy? ¡Persy te ama! ¡Gin te ama más! ¡Eso no es posible! ¡Pues mírame! ¡Tuviste una pesadilla! Creo que la tengo ahora ¿Cómo podría alguien temerte a ti? ¡Persy te ama! ¡Ja, ja, ja! ¡Duerme! ¡Ja, ja, ja! ¡Jan! ¿Por qué no buscamos fruta para el desayuno? Estoy cansado ¡No dormí! ¡Con la muñequita asesina que tenemos en casa! ¡Mamá, salva a Percy! ¡No puedo moverme sin pilas! ¡Yo te moveré! ¡Directo al basurero! Lamento haberte ganado ¿Te arrepientes de haberme la regalado? Bueno, sí Si quieres cambiar mi muñeca por tu capricho ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Eso fue solo el día de ayer! ¡Y no he cambiado! Tienes razón Quizás soy un mal hermano ¿Dónde se le ponen las pilas a esta cosa? ¿Qué? ¡Zarnos! ¡Hula, tonto! ¡Y adiós! ¡Y toca la puerta! ¡Volgarás el precio por deshacerte de mí! ¡No puedo ver nada con este casco! ¡Ni siquiera es de mi color! Perdón por no jugar contigo La caja decía hasta 10 años Y cumplí 11 ¿Las pases? Lo pensaré Mi hermano es un bobo Prefiere una máquina antes que a mí ¡Llegó tu hora! Morirás en manos de Percy Y luego Percy hará ¡Bum! Y destruirá a todos Porque así está planeado ¿Qué vas a hacer? ¿Aniquilarme? ¿Destruirme? Aunque tu hermana ¿Me ame a mí? Yo No, quiero ¡Y por eso mismo estás condenado! Es muy difícil estar enojada contigo Por preferir un juguete cuando yo hago lo mismo Pero me amas Sí, pero amo más a mi hermano ¿Mucho? Demasiado Como quieran, bobos Esta cosa estallará de todos modos ¿Qué piensan hacer al respeto? Estar en quince minutos Cuarenta y nueve segundos Cuarenta y ocho Cuarenta y siete Cuarenta y seis Cuarenta y cinco Vaya Cuarenta y cuatro Pensé que iba a ser en menos tiempo Cuarenta y tres Cuarenta y dos Cuarenta y uno ¿Por qué sonríen? Aún en la derrota ¡Es una victoria! Cariño, ya tengo tu muñeca Tres, dos, uno ¡Veo que te han descubierto! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a improvisar Oh, bueno Realmente era una muñeca adorable Hasta que intentó matarte ¿Te gustaría tener otra? Oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, digamos que hay otra persona Que hizo un pequeño sacrificio hoy Y al decir sacrificio Vendí una bañera Oye, aléjate panda Esta bañera es mía Y seca esto, ¿quieres? No, no, no Gracias por ver el video.